Pastel de chocolate y menta Ingredientes Tazas de harina Cacao en polvo Bicarbonato de sodio Mantequilla Azúcar Huevos Extracto de vainilla De leche Hojas de menta fresca Chocolate oscuro Crema para batir Recalienta el horno a 180 grados centígrados y engrasa dos moldes para pastel. Mezcla harina, cacao, bicarbonato de sodio y sal en un tazón. En otro tazón, bate mantequilla y azúcar hasta que estén cremosos. Agrega huevos uno a uno y luego la vainilla. Incorpora la mezcla de harina alternando con la leche. Agrega las hojas de menta picadas. Divide la masa entre los moldes y hornea por 25 a 30 minutos. Para el glaseado, derrite chocolate en crema caliente y agrega extracto de menta. Deja enfriar los pasteles y úntalos con el glaseado. Síguenos para más recetas y tips. Visita nuestra web.